bienvenidos a viajeros del salvador nosotros está en san salvador ahora en el capital para el evento de mis team corib centroamérica y antes del evento comenzamos yo está aquí con una como si es en una mar llena con chicas muy bonitas y ellos están muy importantes y ellos van a explicar hola me llamo esta más como se llama cariño hernández hola como se llama jocelyn pérez mi nombre es andrea jaco mi nombre es marta aguirre se mi programa no sirven para nada y no importa no es muy importante estar con ella y ella y 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 ¡Gracias! 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 ¡Finalistas! ¡Gracias! ¡Citinas coronadas también! Un momento espectacular! ¡Felicidades para todas las ganadoras! ¡A la nueva reina del ganador dosis dos! ¡Gracias! ¡A la tres! ¡VIAJERO ESTÁ EL MASO MANOR! ¡VIAJERO ESTÁ EL MASO MANOR!